A mí me podrán decir lo que quieran, pero no tengo contradicciones. Yo no voy a acompañar delegación de facultades porque no las acompañé nunca. Mi partido no la acompañó nunca. En uso de la palabra, diputado Oliveto. Gracias, Presidente. Creo que mi compañero Juan López pudo explicar como pocos la posición de la coalición cívica. Mire, a veces estoy en este recinto y veo que hay posiciones que parecen distintas. Los del Frente para la Victoria de ayer, ahora descubrieron la constitución y el republicanismo. Y yo me digo, qué bueno, después de tantos años descubrieron que existe una constitución y que no es bueno delegar a un presidente todo lo que se delegó a Cristina Kirchner y a Alberto Fernández. También veo en la libertad avanza y en muchos de los compañeros que hemos integrado juntos por el cambio hablar de cambio sin que ese cambio represente defender la república, defender la constitución, defender a los jubilados, defender a los trabajadores. El cambio por el cambio mismo es vacío si ese cambio no trae bienestar a las personas que representamos. A mí me podrán decir lo que quieran, pero no tengo contradicciones. Yo no voy a acompañar delegaciones, facultades, porque no las acompañé nunca. Mi partido no la acompañó nunca. Se funda en no darle superpoderes a cabalo. ¿Se acuerdan? De ese que ahora el partido que lo tenía, que fue ministro, no se hacen cargo, los demás no se hacen cargo, pero que permitió el corralito. Y después las delegaciones continuaron y permitió la especificación asimétrica que se quedaron con los ahorros de los argentinos. Y después con delegaciones también lograron mantenernos dos años con una pandemia y comprando a troche y moche sin controles el gobierno de Alberto Fernández mientras se morían nuestros familiares. Y yo no me lo voy a olvidar y no los podíamos acompañar a su tumba. Y ahí también, calladitos, calladitos todos. Yo marché junto con muchos de ustedes para que abrieran las escuelas y las universidades. Me duele que aquellos que marcharon en ese momento no estuvieran hoy pidiendo por el presupuesto educativo. Y no me pongo colorada porque trato, les puedo asegurar que como cualquier ser humano tengo mis contradicciones. Ahora, trato de que esas contradicciones mías no sean una especulación política para ver si alguno en algún momento me paga un ministerio o me aseguro una reelección. Hasta acá llegué, compañeros. Yo no aguanto el doble discurso. Discutamos en serio qué país queremos para la Argentina porque no dan más, 60% de pobres no dan más. No miremos la película que nos quieren hacer ver, sino entendamos que con este nivel de agresión y de pelea no se van a poder construir los consensos que saquen a los pobres de la pobreza y los vuelvan a la clase media, a los trabajadores que se rompen el lomo desde la mañana a la noche, les permita vivir normalmente, que un inquilino pueda pagar un alquiler y comprarse su casa y que la democracia no sea líquida, sino un sistema que nos permita vivir a todos en paz y con libertad en serio. ¡Gracias! ¡Gracias!